12.45 del mediodía, esto es la mañana de CNN, iniciando el tramo final de la campaña, de alguna manera, previa a las primarias abiertas y simultáneas obligatorias. Si nos escuchan, saben que acá vino todo el espectro ecológico. ¿Ecológico? También. Bueno, hay que reconocer que los políticos, con perdón de la invitada de hoy, son de una fauna zoológica. Nosotros también. Nosotros ni hablar. Han venido a este zoológico, desde Horacio Rodríguez Larreta hasta Agustín Rossi, pasando por Luis Petri o Marcelo Ramal, digo, todo el espectro ideológico. Hoy nos vamos a volver a centrar en la izquierda, allí está, acá lo hemos contado varias veces, el frente de izquierda con Gabriel Solano y Vilma Ripoll, Miriam Bregman y Nicolás del Caño. Tenés a Política Obrera con Marcelo Ramal, tenés a Libres del Sur con Jesús Escobar, tenés a El Nuevo Más y aquí está con nosotros la precandidata a presidenta, Manuela Castañera. ¿Cómo le va? Muy buenos días o tardes, ya no sé, yo ya... Lunes. Hola. Hola, ¿qué tal? Lo único que sé es que es lunes. Si me hacen un psicofísico, no sé si lo paso, ¿eh? Pero ya saber que es lunes es bastante. Es un montón, ¿eh? Sí, pero bueno, muy buenos días. ¿Sabés qué? Eso decía, Winning esperado para arrancar, pero eso decía acá en ese mismo asiento, mirá que loco, lo que los unió. Ramiro Marra, que dijo, si a los políticos, ¿cómo a los políticos no les hacen psicofísico? Para entrar a una empresa te hacen psicofísico y ningún político que pueda gobernar a Argentina le hace psicofísico. Es llamativo, me dejó pensando. Yo lo digo como chiste. A Ramiro Marra le encanta discriminar, así que capaz que usa un psicofísico para dejar a alguien afuera, por ejemplo, no sé, con una mirada antiobrera de la cosa. Como a veces usan en las fábricas, te hacen el psicofísico para dejar embarazadas afuera. Ponele, que es lo más normal. Yo lo hago como un chiste porque una de las preguntas es qué día es hoy. Pero bueno, como siempre, en la izquierda es alegría y en la ultraderecha es discriminación. Pero te podemos vincular todo. Yo te quise tirar una cosa simpática y ya tiraste. No, pero mirá que me tiraste todo. Pero yo le voy a traer un decálogo de qué es ser simpático. Porque tiramos una frase de la derecha, no es simpatía. No, bueno, pero pará, por ahí puede haber algo. No. Puede haber algo, pará, como un... ¿Querés ser simpático? Hablame, no sé, de música, de traguito, de qué sé yo. Pero pará, por ahí puede haber una idea... ¿Cuál es tu trago preferido? Puede haber una idea de la derecha, querida Manuela, que por ahí te guste. A mí me dejó pensando lo de los psicofísicos, porque pará, yo para entrar a esta empresa me hice un psicofísico. Claro, todos lo hacemos. Y para ser ministro o ser diputado no te lo hacen. Lo que pasa es que la política se supone que es otra cosa. Y ahí está el problema de quién accede y quién no. Igual vamos a usarlo porque a mí me gusta la pregunta, me gusta para pensar. Y además porque lo quiero contar en relación a mi trayectoria. Yo no me siento identificada con los políticos tradicionales. En primer lugar porque soy trabajadora. Yo ahora estoy de licencia de mi trabajo. Y les cuento que mi licencia, que además no estaba en el convenio colectivo, no tengo licencia para ser candidata, guardé vacaciones. Entonces, no me tomé mis vacaciones en julio del año pasado, pensando en la campaña hace un año. Adelanté mis vacaciones de verano y ahora me permitieron, lo charlamos en el laburo, que es muy piola porque trabajo en la Universidad Nacional de General San Martín, hablé con mi jefa, todo. Y utilicé mis licencias acumuladas para hacer campaña. Entonces, no, no soy igual a todo el mundo porque me rompo el alma para mi militancia de base, hago un montón de esfuerzo y tengo un recibo de sueldo. Y para mí eso es un motivo de orgullo y me diferencia del resto que quiere fenestrar y ser la política. ¿Quién accede normalmente a la política? La gente de Guita. La gente que puede hacer campaña sin laburar. La gente que tiene un aparato atrás que le banca un montón de dichos y después tienen cargos. Yo no tuve nunca un cargo. Estoy re contenta de eso porque es claro quién soy, qué represento, cómo milito, cómo hago la campaña. Y yo reivindico que los trabajadores y las trabajadoras puedan participar. Otro tema de la derecha. No, yo voy a sortear mi dieta. Ah, bárbaro, porque seguro que tenés a alguien del lobby financiero que te banca para vivir. Pero si un laburante, no sé, ha habido trabajadores y trabajadoras que accedieron a un cargo en el Congreso, es la izquierda también que respeto. Si no tienen esa dieta, ¿qué te pensás? ¿Que tienen dólares guardados en no sé dónde para vivir? Bueno, no. Por supuesto que no tiene que ser un aprovechamiento. Por supuesto que hay falta de transparencia. Para mí tendría que haber control social, público y demás para que no haya corrupción. Pero la derecha siempre que lo usa, lo utiliza para desideologizar, para esconder el contenido de algo, que no es lo mismo. Es la misma derecha que, de alguna manera, lo digo no para pelear, sino para discutirlo. Porque lo hemos hablado también con otros sectores de la izquierda que vinieron. Que algo encontró en la sociedad, algo olió, que terminó creciendo mucho las encuestas y terminó casi siendo, según las encuestas, vamos a ver qué pasa después, ya lo aclaro, casi la opción obligada para los desencantados. Entonces, ¿le das algún mérito a la derecha en su crecimiento en los últimos años? ¿Y hay alguna autocrítica de la izquierda para con eso? ¿Cómo lo ves vos este asunto? ¿Cómo lo veo? Veo una sobrevaloración de la derecha y una subvaloración, subvaluación de la izquierda, que tiene orgánica social, existe en la Argentina en el día a día, fuera de redes sociales. Además, hacemos redes sociales y también tenemos ondita. Y cuando lo hacemos nos critican. O sea, si yo bailo en las redes sociales, escándalo. Si la ultraderecha baila, está re bien. Y bueno, porque ustedes protestan contra el capitalismo y la derecha no. Y las redes sociales son un producto simbólico. Bueno, eso es concederle las redes sociales y conceder cualquier cosa que sea producto de la sociedad, producto del trabajo humano o un canal de expresión, a el capitalismo. No, a eso ya tiene contenido. Esa mirada tiene contenido. Sí, claro. Las redes sociales se han utilizado para convocar en la plaza Targir, ¿me entendés? En la primavera árabe. Se han utilizado para convocar a movilizaciones en todos lados. La usamos con la marea verde. Hay una reversibilidad de la técnica. Ahí tengo una mirada más. ¿Qué te digo de la derecha? Y además por lo de la pregunta de la autocrítica. Yo creo que lo que pasó con la derecha, la ultraderecha, hay un fenómeno mundial. En primer lugar, creo que hay polarización, no solo crecimiento de la derecha. También hay protestas por izquierda y hay movilizaciones sociales. Francia, movimiento ecologista. El principal movimiento social mundial de esta época, el feminismo, que tiene conexión internacionalista. Los fenómenos de nueva sindicalización en Estados Unidos, Starbucks, Amazon, ahora los escritores, actores, la nana Fine ahí peleando. Bueno, me parece que yo me inclinaría por decir hay polarización. En ese marco, en el caso de la Argentina, lo que creo es que el gobierno le abrió la puerta a la derecha. Porque este gobierno lo que hizo es imponer una frustración a la sociedad, imponer el discurso de no se puede nada, no se puede estar mejor, este trabajo precario es lo único que se puede, no se puede ir a la universidad por dos años en la pandemia, no se puede dar más presupuesto a las universidades, lo digo porque tengo esa preocupación, no se puede no pagar la deuda, no se puede nada. Y en esa frustración, el discurso efectista de la derecha, de la angustia, del odio, del egoísmo, ahí caló, digo, existe. Exactamente, pero la autocrítica se la tiene que hacer el gobierno. Yo además tengo, lo digo por lo que me preguntan siempre autocrítica, tengo 38 años, nunca tuve un cargo, nunca goberné, que sea un cargo de los que están hace 40 años en la Argentina y que nos llevaron a esta debacle. ¿Por qué, esto se ha hablado bastante, si sentís que los partidos políticos tradicionales inflaron a Javier Milley? Sí. Porque le servía en algún momento. ¿Qué habla en algún momento? Están todos inflándolo para hacer, dicen medio vintage la frase que voy a usar, pero aprendices de brujo, a tratar de hacer una receta que no sabés para dónde te va a salir. ¿Y ahora se le fue las manos o no? Me pareció que lo usaron contra el otro y esto lo usó el gobierno mismo para sacarle votos a Bullrich, porque Bullrich le saca votos a Larreta y todos cálculos asquerosos y ahora inflaron un monstruo que están incluso en los mismos sectores, no de la ultraderecha, sino de la derecha, diciendo bueno, vamos a bajarlo porque le saca votos, demasiado votos a nuestro candidato original. Entonces ahora hace un tiempito empezaron el operativo de sinfilo. Después que lo llevaron 5 años, 47 minutos a la tele a decir que iba a matar a todo el mundo y revivirlo a Videla para hacer ese plan económico. Pongamos que estamos de acuerdo probablemente en este diagnóstico que está exagerado obviamente, pero pongamos que estamos de acuerdo en esa foto. ¿Cuál es la primera vez que te presentas a una elección o así? No, no, es la tercera. Es la tercera. ¿Qué es lo que hace? Record Guinness tengo, ¿eh? Ese es el punto. Fui la candidata más joven, tres elecciones seguidas y tengo en la historia nudo. Sigo siendo la más joven, lo que habla mal del resto. Sigo siendo la más joven, en general joven y mujer, lo que le agrega un componente, me entiendes, repulenta. Pero ahí está el punto que te decía, Nacho. ¿Cómo puede ser que vos hace años que venís trabajando, que venís militando, etcétera, hay una sensación de frustración, de descontento social, etcétera, y ustedes no logran capitalizarlo? Y sí te parece un Millet que en dos años se presenta candidato a presidente con muchas chances, con chances de que le vaya mucho mejor que a vos. Con todos los condimentos que vos podés mencionar, si querés. Es que no son condimentos, le estás cediendo un montón a la derecha con esa frase y sé que no es tu intención, pero ahí hay un montón de preconceptos que le ceden. ¿Me entendés cómo? La izquierda tiene otro tipo de trabajo. ¿Por qué no crece la izquierda? Crece. Es que eso es lo que no tengo acuerdo. Lo que pasa es que vos solo mirás un resultado electoral y para mí la Argentina no son solo las palacios, también son las plazas. Argentina es uno de los países más peculiares donde hay que mirar instituciones y democracia directa, ejercicio práctico de la pelea por derechos. De hecho, ahí no está la ultraderecha. La plaza contra el 2x1, la marea verde. No sé, yo fui a la calle contra el intento de magnicidio de Cristina en esa plaza que no convocaron ni organismos sindicales orgánicos ni nada, pero fue la gente y le puso un freno al discurso a la derecha. Fue por más que no soy kirchnerista, pero lo digo porque hay que ser coherente en la defensa de las libertades democráticas. Te digo esto porque está interesante. Me parece que solo, mira, no, crece la derecha es el fracaso de la izquierda. Ahí está lleno de preconceptos. Bueno, pero para, aún tomándotelo, yo si fuera la izquierda, digo, soy periodista, si fuera dirigente izquierda, me uniría y haría una paso. No estaría desperdigado en cinco partes. Eso, sí, estamos a la última semana, lo dije tres meses, Nacho. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Yo lo intenté, también te pregunto, estamos en la misma. Hice una propuesta de paso, a mí me parece que era un momento donde había que unificarse para tener una voz más potente por todas estas cuestiones que efectivamente nos minan el camino en el proceso electoral. ¿Y por qué no habilitaron la paso? No me dieron la paso. No me la dieron. ¿Por qué crees? Yo creo que no me la dieron. Lo dije en un montón de lugares porque... Está bien, pero esto es CNN, te escucha un montón de gente. No quiero que se cansen. No, 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 perdón. No me dieron la paso porque creo que Miriam Breckman, a quien respeto como militante, pero nada, hacen un negocio con la paso. Porque la paso es un problema en la Argentina. Ojo, yo creo que ha generado un mecanismo de vaciamiento de lo que tiene que ser el proceso electoral porque se esconden todos detrás de las caras y no de los programas. Mete a la Argentina en una interna sin fin donde no terminan de discutir qué quieren hacer, aunque ahora se discute más. Me parece que hay que ir directamente a octubre, hacer una elección general y que los partidos hagan sus internas internamente. Estamos todos metidos en la interna junto por el cambio. En la interna del perónimo. A mí que me importa. Yo no tengo interna y tengo que ir igual y te ponen un piso. Y al ponerte un piso también te dejan afuera de la general. Hay un mecanismo ahí la paso. Manuela Castañeda. Sí. Yo creo que lo que hizo el FITU, sobre todo Miriam, es usar la paso como un negocio para ver quién pasa y quién no pasa. Y ahí hay un gran problema porque siendo de la izquierda hay un vínculo entre fines y medios que en el FITU está quebrado y los está llevando a la interna fraticida sanguinaria sin principios que están teniendo y que es un error. Entonces se dicen cosas indecibles las acusaciones. No son un debate político. Son acusaciones de principio. Entonces a mí me parece que hay que renovar a la izquierda, que hay que hacer otra cosa, que la izquierda en las elecciones para combatir a la ultraderecha tiene que aportar ideas, tiene que mostrarse unificada, tiene que tener un discurso verdaderamente anticapitalista. Creo que ahí me parece que terminan, algunos sectores del FITU terminan criticando por derecha al gobierno, lo que es un error. Nosotros tenemos que mantener nuestras críticas desde el punto de vista de la izquierda. Me parece que hay que revalorizar la idea de los principios y los valores y la ética en la campaña electoral. Y bueno, no veo que el FITU lo haya hecho, aunque lo intente. Así que por eso queremos pasar las PASO para que en octubre podamos realmente discutir un bloque. Bien, ¿qué ha dicho? Quiero aprovechar este minuto para que no sea todo de peleas y demás contando tu principal idea política. Contale, seguramente te está escuchando mucha gente que quizás no sospecharía que te podría votar, pero dame una o dos ideas políticas de las que estás difundiendo en tu campaña. Te voy a decir, una idea que creo, no es una idea, es una propuesta, parte de un plan que es la que más se hizo conocida en esta campaña que tiene que ver con el salario mínimo vital y móvil que parte de los 500 mil pesos. Para mí es muy importante porque forma parte de conectar con los problemas más extendidos en la Argentina. Uno es que los trabajadores conveniados están debajo de la línea de pobreza y el otro es el multiempleo. Digo, recorrí bastante el país, aunque es grande, no se puede todo, pero llegás a lugares como Córdoba, Mar del Plata, fui a Paraná, Entre Ríos, Rosario, y te dicen tengo tres laburos, uno monotributista, cobro 100 lucas, la línea de pobreza están 300, creo. Y dan los números de Argentina porque el salario mínimo está en 105 y actualizándose, o sea, está muy lejos de eso. Para nosotros sí, porque tendría que salir de la ganancia, no de la emisión, así que no lo vemos como una medida netamente inflacionaria como se busca presentar al único. Pareciera, los que discuten la macro, que la única variable que genera inflación es el salario y la palitaria y no la falta de reservas, por ejemplo. Entonces, para nosotros sí, es parte de un plan que apunta a redistribuir los recursos a una reforma tributaria para que no sea regresiva como es en la Argentina, que se financia del IVA y del impuesto a las ganancias, y eso es un escándalo. Cuando a veces me dicen, ah, trabajás en la universidad, te pagamos el sueldo. No, técnicamente me lo pagan los pobres, ¿sabés? Porque el Estado se financia del IVA. Así que ese discurso resentido de derecha, guárdatelo. Lo dice Manuela Castañeda, precandidata a presidenta por Nuevo Más, que es socióloga, aparte de presentarse a elecciones, y que ha tenido la amabilidad de pasar por aquí y que nos ayudó a hacerlo entretenido. Siempre. Se me pasó volando. Bueno, eso es lo bueno de ser la candidata más joven de la elección de la izquierda, hablar de la realidad, le pones onda, no estás acartonado, no tenés que ver, me entendés. Imagínate, te viene Pichetto y te dice, no se puede tomar mate porque da mala imagen. Pará, los viejos, y nada. Y cierre con todo. Y cierre con todo. Domingo 13, somos la lista 13, por favor, acompañes, no necesitamos ese 1,5, casi medio millón de votos para pasar las PASO y que la discusión del salario esté en octubre. Y así cerramos con otro entrevistado, entrevistada en este caso, de la mañana de CNN. Gracias a todo el equipo.